Rosa, rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa, como Flora Hermosa, todo me condena a la Rusia, pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto. ¡Eso! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Qué lindo! Hoy estaría cumpliendo 70 años Roberto Sánchez, Sandro. Y va a haber un año muy especial. Va a haber muchas cosas que tienen que ver con Sandro a partir de ahora y hasta el año próximo. 12 meses a puro Sandro. Vamos a hablar seguramente un ratito con Olga Garaventa, su mujer, hasta sus últimos días. Vamos a estar charlando seguramente de esto y de algunas cuestiones más. Hoy además nos visita una fanática de Sandro, que además tiene otras aristas muy entretenidas. Una mujer muy divertida, muy buena actriz, excelente conductora. Georgina Barbarosa, la tarde. ¡La amo! ¡Un placer tenerla! Es una amiga de más, así que estamos muy contentos. Bueno, tenemos mucho para hablar con ustedes, tenemos mucho para discutir aquí con nosotros, con los chicos y además vamos a seguir un poco con lo que tenían Fabián y los chicos en nosotros a la mañana porque esta situación tan particular de este muchacho, de este gigoló, entre comillas, ¿no? Este muchacho Basterrica que ahora parece una estrella de los medios de comunicación. Lo que hay que hacer es denostarlo, no ponerlo en un pedestal. Eso me parece como primera instancia y primera medida. De hecho, hoy creo que estaba en un programa de televisión y se tuvo que ir rapidísimo porque le sacaron pedido de captura. Me voy para hablar con los chicos allá, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Estás mejor, Tommy? ¿Vos? No se nota. Bueno, no, porque estaba muy duro de la espalda. Había quedado duro de la espalda y por la postura no lo veo mejor. Pero bueno, qué insólito lo de este muchacho, ¿no? La verdad, yo creo que son pocos los países en donde hay un tipo que es acusado de estafador. Está todo el mundo hablando de él. Acá vino la hermana de Flavio Mendoza, entre otros programas, por supuesto, para denostarlo, para hablar de eso, para que no le pase a nadie más. Para que le vean la cara. Saltaron muchas mujeres diciendo, sí, a mí me estafó, a mí también, sí, es un delincuente. Bueno, recién escuchábamos un caso terrible de una mujer que les contó recién a nuestros compañeros del programa anterior, que se realizó un aborto por este hombre. Es decir, ya una cuestión gravísima. Que suma también la vergüenza. Y este tipo, dentro de esta situación, en vez de esconderse abajo de una roca, sale lo programa de televisión, lo más campante, hablar y demás. Le pedí a la producción a ver si podemos hablar con el abogado, con Gastón Marano, porque el otro día estuve hablando con él en la radio. Y mirá lo que es esta foto, el abogado y él. Divina, chévere. Es la próxima serie de Polka. Bueno, vos dirías... Espero que no. El chigoló. Dediquemosle este programa a denostarlo, justamente, ¿no? Esa cosa incógnita. Para eso está. Es que lo bueno es que a las mujeres les da vergüenza después de anunciar, porque lo que les pasa les da vergüenza. Entonces, lo bueno es que la hermana de Flavio se animó a contarlo y ahora empieza para saltar en dominó. Pero no les da vergüenza por el hecho del chigoló, le da vergüenza por la cara que tiene el tipo. Por la cara del tipo, no llego. No, perdón. Lo de menos la cara. La verdad que ojalá la orden de captura se lo lleven, sí, posta. Es una cosa rara, ¿no? Igual es difícil que lo engañe. Por otro lado, te da gracia y te da simpatía y te reís de la cara del tipo, te reís de algunas cuestiones y después, por otro lado, cuando ves realmente lo que hizo, ya no te causa ninguna gracia y ni siquiera te saca media sonrisa. No, sacando esta última información, que es terrible, las estafas eran de medio pelo, eran como ridículas. No, de medio palo. O de medio palo. No, no, porque no era quizá un estafador profesional. Hay dos cosas. Una que es la estrategia del abogado, que al hacerlo, visitar todos los canales de televisión, obviamente es una persona para entrevistar. A mí dicen que está cobrando por ir a los programas de televisión. Sí, cuatro lucas. Dicen que está cobrando. Bueno, tiene que devolver, por lo menos lo que robó. Valida las ruedas de reconocimiento que pueda haber con víctimas que puedan aparecer posteriormente, por un lado. Y por otro lado, es muy complicado probar una estafa, porque si vos, de propia voluntad, le diste plata para que te la maneje, o sea, no está asentada esa transferencia de dinero. Y se entró a tu casa. ¿Me entendés? Como que era tuyo, y de pronto es de él, y de pronto aparece una casa. Me la jugué en el casino, la perdí. Es muy complicado. Es muy difícil de probar. Yo le di cinco lucas, y bueno, la palabra tuya es otra. O lo hicieron a tu casa. También después está en un juez, o en un fiscal, perdón, Germán, que se ponga de acuerdo en escuchar diversos testimonios. Porque si vienen diez a decir exactamente lo mismo, ahí tenés como para escuchar, ¿no? Claro, porque yo lo que digo es antecedente. Vos a las personas las medís por antecedente. Claro. Si, a ver, viene Chatruc, denuncia a Chatruc por estafador, y no tiene antecedente. Sí, sí. No es el mejor caso, pero digo, si alguien no tiene antecedentes, es una cosa. Ahora, un tipo que viene con un montón de causas. La de Rosario es la causa madre, porque ahí se habla de 80 mil pesos, y demás. Pero bueno, hay gente que se lo toma con humor. De hecho, nosotros también a veces nos sonreímos a propósito del tema. Y ayer Campi hizo una invitación de este hombre en Showmatch, que vale la pena recordar. Por favor, vamos a verla. A ver. Javier Basterica, el Cigoló. No, esperemos que nos venga Flavio Mendoza. Un minutito, Carmen. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Está bien, Javier? Tenemos que hacer negocios juntos. ¡Qué bonita! ¿Cómo lo logré otra vez? Bienvenido, Javier. Gracias. Nacha. Creo que le tiene onda a todas las... ¿Usted de qué trabaja? ¿Qué es polista? Yo, eh, sí, te invito a jugar al polo. ¿Ah, sí? No vamos... Yo, junto a mí, ya no vamos al polo norte a jugar picadito. Cuando quieras, sí. Jugando al polo. ¿Cómo se sintió el otro día? ¿Lo escupió, Flavio? Flavio, acá te devuelvo el pollo que me mandaste. ¿Le gustan las chicas del jurado? Nacha, ¿sos propietario o alquilás? ¿Cómo es? Solita, te invito a tomar, no, porque me va a salir carísimo. Moria. Me encanta, Moria. Un día lo voy a mandar a ver a mi amigo, al doctor Luis Graberman. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El dentista? ¿Por? ¿Qué pasa? ¿El dentista? ¿Me estás partugueando? Flavio, no es para tanto. ¿Entendés que me quedé con una pelopincho del espectáculo? La salita de la nana Noelia me quedé. No es para tanto, Flavio. Gracias, gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué se ampusa? ¿Por qué? No, ¿qué se ampusa? ¿Shampoo? ¿Para qué? Gracias, muchas gracias. Es bueno. Miráles el chico loco que ha venido. Ojo, algo tiene. Es genial, es genial. Aparte, todo artesanal, la dentadura se la hizo, se la hace él, lo contó cuando vino acá. Impresionante. La de él mismo. El mejor chiste le pregunta, ¿con qué te lavas los dientes? Con Chasquibul, ¿eh? Sí, no, es impresionante. Maravilloso, sí. Le explotó todo. Está bueno tomárselo con humor, igual. Después está la otra cosa que pasa muchas veces con las figuras que, de hacer un crimen, se transforman en figuras mediáticas que también había pasado, ¿te acordás con el conejo? El, el, que había robado al, el motochorro que había robado, este, a este chico al, al extranjero. El abogado al extranjero. Claro, totalmente. Que eso nos pasa un poco y que tenemos que, que repugnarlo y que tenemos que denunciarlo. Que esta gente, el vivo argentino, el típico chanta, o sea, hay que evitarlo, obviamente, que nosotros estamos mostrando toda esta parte graciosa y qué sé yo, pero, porque da para reírse a semejante personaje, pero que las mujeres tienen que estar muy alertas para cuando conocen a una persona recién, o sea, no entregarse tan fácilmente, sobre todo a la parte económica, mantener esas individualidades y preguntar mucho. Alibán, imposible. No, a mí imposible. Pero, 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 pero hay que ser, hay que preguntar mucho antes de conocer una persona. Puedo agregar algo. Muchísimo, es como si fuese una entrevista. Hay gente que está muy sola también. No importa, hay que preguntar. Sí, pero hay un tema entre, también las relaciones no tiene nada que ver, pero es transversal, pero sirve. Para el de las relaciones gays, los hombres que no salieron del placar son también víctimas fáciles de estos tipos. Porque, este, como les da vergüenza, después contar, hay un montón de historias, tipo, que roban, que le sacan todo y después no cuentan nada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejar este tema, la verdad, uno lo tiene que tocar porque hay mucha gente que está hablando de esto, pero la verdad que es una vergüenza darle lugar. Me causa mucha gracia lo de Campi porque, obviamente, le toma el pelo a este tipo que es un delincuente. Bueno, pero vamos a hablar de algo mucho más interesante por lo que ha significado su vida, porque lo que se celebra es su vida, ya pasaron cinco años de su fallecimiento. Hoy cumpliría 70 años, Roberto Sánchez Sandro. Va a haber un año muy especial a partir de ahora y hasta el año que viene, por supuesto, con muchos eventos ligados a la vida artística de Sandro, sus películas, sus discos. Ahí lo estamos escuchando, por cierto. Y la queremos saludar a Olga, a Olga Garaventa, que tiene la delicadeza y la gentileza de charlar con nosotros. Olga, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes por la deferencia de venir hasta aquí, de contactarse conmigo. Es un placer hablar con ustedes. Igualmente, Olga. Bueno, el recuerdo no es solamente en esta fecha particular, el recuerdo es constante, es permanente. Pero por ahí cuando se cumple una fecha especial como esta, ¿aparecen más recuerdos o no? No, en realidad, ¿sabés qué? Es remover todos los recuerdos que uno tiene día a día. Pero en hoy es como que se incentivan un poco más, porque hoy cumple 70 años y es un día muy especial, donde vos es un conjunto de emociones, de tristeza, de alegría, y que a veces uno no sabe cómo expresarlo. O sea, no están las palabras correctas como para expresar lo que uno siente y lo que siente en mi corazón. Pero es un día, la verdad, de mucha emoción y muy especial. Yo decía, Olga, que es el año de Sandro. Y me gustaría que me cuentes qué es lo que se va a hacer. Hay muchas cosas preparadas. Mirá, va a ser un año, 12 meses, que va a haber libros, filmaciones, discos, bueno, y un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que la gente va a poder compartir y se van a emocionar de lo lindo que hemos preparado para todo este año, que comienza hoy hasta el 19 de agosto del 2016. Hola, José Chatruc, te saluda, buen día. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Mira, todo. O sea, desde levantarse a la mañana y decirme el buen día, hasta hacer un comentario de por ahí de ver un programa y comentar su parecer, hasta la noche, que acá es difícil, es una casa muy grande. Pero yo tengo, la verdad, tanta paz que, bueno, lo llevo bien. Bien, pero que te das cuenta en un momento del día que vos estás sola y que no va a volver. Pero lo que sucede es que esta casa está tal cual y la dejó, que no sabes en qué momento aparece, te da la sensación de que va a abrir la puerta y que va a aparecer. Pero bueno, eso nunca va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, cuesta. Pero bueno, lo voy llevando adelante lo mejor que puedo, ¿no? Olga, María Julia Olivante, saluda. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien, y vos, querida. Bien, bien. Olga, en todos los ídolos populares y artistas importantes, nosotros los conocemos por esa parte pública. Él tenía muy reservada su vida privada, pero contame una anécdota o la cosa que más recordás y que extrañás vos de él adentro de tu casa. ¿Cómo era? Era el bajar y abrir la puerta y me decía, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y vos lo veías que por ahí él no estaba bien. Pero esa alegría, ese resplandor y cómo empezó el día y cómo estás, ¿te sentís bien? Y eso es lo que uno extraña, el buen día, el cómo estás. ¿Todo bien? ¿Qué lindo día? ¿Qué lindo día de sol? Porque él era muy agradecido día a día, le agradecía a Dios el darle un día más de vida. Y bueno, todo eso te llenaba de buena energía, ¿no es cierto? Que eso ahora me falta. Pero bueno, ¿qué va a ser? Tengo que seguir adelante. Olga, tengo una pregunta con el máximo de los respetos, pero hay mucha gente que por ahí habla de Sandro sin haberlo conocido y vos sos como la persona más autorizada. ¿Qué sentís cuando escuchás gente que por ahí decís, pero si esta persona ni lo conoció o cuentan anécdotas que no existieron? ¿Qué te pasa cuando ves esas cosas? A veces te da bronca y después te reís porque decís, bueno, está bien, hay cosas que vos ya no las podés manejar, como que se escapan de las manos, ¿no es cierto? Pero decís, bueno, hay que saber sobrellevar con este mundo, viste, de Sandro que es tan difícil, porque es un mundo muy difícil. Sí, sí, a veces me da bronca porque esto no es así. Pero bueno, uno trata de manejar lo mejor que se puede. Y se agradece también y te pones, te reís porque decís, bueno, cuentan o tienen esa ilusión de contar cosas y también se agradece. Olga, Gonzalito te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Encantado. Igualmente. A ver, ¿cómo podemos en este año de Sandro justamente definirlo según vos en una sola palabra? ¿Te animás a encontrar una? Mira, en realidad es un mundo, te lo defino muy cortito, va a ser un mundo de sensaciones. Lindo. Ahí está. Un año de Sandro va a ser un mundo de sensaciones. A cinco años del fallecimiento de Roberto, a cinco años del fallecimiento de Sandro, ¿siguen yendo sus nenas ahí a la casa, van fiel a la puerta? O sea, casualmente hoy va a haber en la maternidad sardá, a las 13 y 30 van a ir un grupo de nenas a llevar, porque hacemos donaciones a los chicos, a los ajuares, al primer nene que haya nacido hoy, el 19 de agosto, recibe su primer ajuar. Y después van a hacer una reunión, una mateada aquí en la placita de Banfield a las tres y media de la tarde, así que va a estar bastante, y ahora hay en la puerta, y hoy acá en la puerta también hay nenas, así que está muy concurrido y está muy emocionada, así, bueno, y ella hace ese amor incondicional que a veces te hace estremecer, que hace estremecer de ese amor incondicional, porque ellas te hablan, lloran, se emocionan, te cuentan cosas, y la verdad que vos las mirás y decís, ¿cuánto valor tiene todo esto? También está la Expo, que hace dos años que la estamos llevando por todas las provincias, todavía nos falta ir a varios lados, que está en Córdoba y termina el 31 de agosto, que está bellísima, porque la persona que la ha hecho, la ha hecho con un gusto, como si lo conociera a Roberto y realmente no tuvo el placer de conocerlo, entonces uno vive también emociones, vas viviendo día a día distintas emociones. Olga, quería saber cuál es tu tema favorito de Sandro y si cada tanto escuchás su música o ves alguna de sus películas, porque son, la verdad, ahora estamos viendo imágenes, una pinta infernal, ¿escuchás algún tema y tu tema favorito? Mirá, escucho, sí, sí, pero ocasionalmente estaba contándole a mis amigos que ayer vi un recital por crónica y vos sabés, una emoción, sentís que empecé a llorar, estaba en la casa de una amiga cenándome, escolita, te lo digo, no, no, dejalo, porque es como que recién ahora es como que me puedo volver a reencontrar con su imagen, con sus cosas, porque me costó mucho, es como que bueno, es algo mío que yo tengo que superar, pero bueno, esto va a ir pasando, fue todo de golpe, viste, así, porque yo nunca pensé que podía llegar a partir, es una cosa tan ridícula de parte mía que yo a veces me lo censuro porque nadie, somos inmortales, pero bueno, yo había puesto toda la fe de que iba a estar de bien y realmente no fue así, entonces es un proceso que yo tengo que ir asimilando y procesando. Es justo que te iba a hablar del especial porque me tocó hacerlo a mí ayer en crónica y estuve con las nenas, estuve con los músicos de Roberto, ¿sabés qué me llamó la atención? Que todos hablan en presente de Sandro. Sí, 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 yo te hablo en presente porque es como que no se fue, quizás uno esté equivocado, yo te estoy hablando en presente porque yo cuando hablo de Roberto, de mi esposo, estoy hablando en presente, no estoy hablando en pasado. Y es como una cosa que sí, pero no, no es así, que tengo que aceptar esto, ¿no es cierto? Pero bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de yo irlo asimilando y madurando. Olga, ¿qué es lo más romántico que recordás de él? Mirá, a veces tenía un poder de seducción, te explico. Cuando él quería algo, él te iba a poner esa sonrisita, esa frasecita para poder seducir, para poder conseguir por ahí lo que él no podía llegar a comer, que bueno, era con sal y no se podía. Tenía un poder de seducción nato, tenía un poder, era increíble y a veces te tenías que reír porque no podías ir contra eso, era algo nato de él. Y además te quería preguntar, Olga, porque la verdad es que queda el recuerdo obviamente de Sandro, de sus películas, de sus discos, se lo va a recordar especialmente en este año especial, que es el año de Sandro, y además aparece un artista como Fernando San Martín, que la verdad es impresionante lo que hace, porque es un homenaje, pero es muy parecido. Sí, 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 mirá, yo a los recreadores en realidad los respeto porque realmente en vida de Roberto ya lo hacían. Él decía que mientras que lo hagan con respeto y con educación, que tenían derecho a trabajar y a ganarse la vida. Entonces yo sigo la misma línea que él. Claro. Los músicos de él tocan con Fernando, por lo menos Junta y otro más, tengo entendido que ayer vinieron, estaban con él, con Fernando, ¿no? Yo creo que lo hacen desde el respeto, la admiración. Sí, con mucho cariño. Porque lo hacen, no es una caricat... Una caricat... Cari... Cari... No, no, y él aclara todo el tiempo que es un homenaje, que él es Sandro. Son cosas distintas. Después tenés el imitador de Sandro. No, no, yo lo vi, yo lo vi ayer. El más bizarro, digamos, pero que está todo el día, yo me lo he cruzado mil veces, por el centro de San Justo. No, no, que está vestido de Sandro, perdón, peinado, el que está siempre en el show de Juan Carlos Pinta. Sí, sí, sí. Y es impresionante. La verdad es que es como que el personaje lo absorbió de tal manera que lo lleva a comer. ¿Vos sabés que yo me lo crucé con un changuito de supermercado por el centro de San Justo? Y va así por la vida. Y va todo, todo, con el pelo, lo que, con el changuito de supermercado. Es muy tierno, es muy tierno. Sí, sí, la verdad es que yo las veces que lo he visto, que no lo he visto muchas veces, siempre lo he visto vestido así. Sí, sí, es impresionante. No lo conozco vestido con otro papá. Yo no lo conozco, no lo conozco de civil, no lo conozco de Sandro. No sé, pero Roberto me decía, mira, yo te explico, me decíamos a veces reír mucho. Ahí está, mira. Son especiales, me dice. Escúchame, todos tenemos algo especial. Y yo me reía porque él contaba y te hacía reír por la forma. Me dice, todos tenemos un toque de especial. Le digo, entonces, pero qué quiere decir, que no estamos todos como... Todos nuestros cabales. Pero bueno, igualmente yo los quiero a todos y los respeto a todos. Aparte, si lo mirás bien es una mezcla de Sandro con Cacho Rubio, ¿viste? Le falta la chalina. No es la mejor versión. Oiga, te quería preguntar por tu casa, porque tengo entendido que Sandro, y también vos, eran muy buenos anfitriones. Y todos querían quizá ir a comer, pero eran muy pocos los que podían acceder a visitar tu casa. Mirá, no, mirá, él acá en casa se hacían reuniones. Venían, como él no podía salir, se hacían reuniones. Quizás a cada 15 días venían sus amigos a cenar y compartir una noche con él. Y la ha pasado bien. El último año, cuando él estuvo internado, es como que él estaba ya en otra postura, como que, bueno, estaba esperando algo que él quería. Y no, no, y lo iban a ver, ¿eh? Porque lo han ido a ver sus amigos, la señora Laura Lafón, Chiche López Iluminador, sus músicos también, porque iban semana de por medio, y realmente tengo que decirlo y destacarlo. Sebastián Junta ha ido con su mujer y preguntarme y decir, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Nos ponemos a disposición, como el resto de los músicos también. Te digo, lo iban a ver, su abogado, su contador, lo iban a ver. Pero claro, él ya estaba en otra postura, te das cuenta. No, él venía a sus amigos, sí, en su momento fue un buen anfitrión, después ya no podía en este momento cocinar. Pero bueno, él te ponía el toque del condimento para que la comida tuviera otro sabor. Qué grande. Bueno, Olga, la verdad, muy agradecido por esta posibilidad de charlar contigo, para obviamente recordarlo a él en esta fecha tan particular y anticipando lo que va a ser un año plagado de cosas de santo. Merecido, ¿no? Sí, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, les mando un beso grande y muchas gracias por el respeto como lo están haciendo. Muchísimas gracias. Por favor, un beso grande, muchas gracias. Ahí está, bueno, obviamente que para ella es una fecha, como decíamos, especial y remueve un montón de cosas, pero creo que es muy lindo lo que va a pasar con esta movida de tantas cosas que tiene que ver con Sandro durante un año. Es magnético, o sea, ahora mismo estábamos mirando imágenes que vimos 10.000 veces y no podés dejar de mirar la pantalla. Y la música, no movente, es como tardeando. Bueno, si te mueves vos ya con la música, es un milagro. Lo logró Sandro. Lo logró solamente Sandro, exactamente. Bueno, espantoso. No, no le digas eso. No, estoy teniendo un espasmo. No le digas eso. Bueno, María Julia, vamos al living. Chau, chau. Nos está esperando Enrique Piñeiro, que estrena su espectáculo. Stand up. Volar es humano y aterrizar es divino. La verdad que sí, es divino. ¿Qué haces? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va? Bueno. Primero te quiero preguntar por el espectáculo que estás haciendo. Ya el título es simpático y aterrador al mismo tiempo. No, no, en realidad es todo lo opuesto. Yo todos estos años estuve hablando de qué pasa cuando la corrupción se superpone a la actividad aeronáutica. Sí. Ahora lo que hago es, digo, sin corrupción, la cantidad de cosas que están disponibles en la aviación para que el resto de la industria las use, para que la educación lo use, para que el tránsito, para que la televisión misma, si se usaran en los quirófanos, si se usara la lista de chequeo, si se usaran procedimientos aeronáuticos, bajarían la mitad la tasa de accidentes. En el tránsito, en los quirófanos, en los estudios de tele, en las discos, en todos lados. Entonces, eso está disponible y obviamente, bueno, la forma de transmitirlo con el humor siempre es más efectiva, pero es como para sacar el miedo en realidad. Hay mucho protocolo, obviamente, para volar, hay muchas cuestiones que se tienen que cumplir, mucho chequeo, como bien decís, pero increíblemente, bueno, a lo mejor me decís, no, no es tan increíble, pero ha habido una gran cantidad, el domingo, otro accidente aéreo, donde fallecieron lamentablemente 54 personas, pero en los últimos tiempos se ha hablado mucho de esta cantidad de accidentes. Puede aparecer un loco, como sucedió también con Sherman Wings. Bueno, pero ves, se habla. Una cosa que decís, pero hablan los medios, habla un fiscal francés que no tiene idea de cómo vuelve un avión. Entonces te dicen, porque además a cualquier lado que voy me dicen, Piñeiro, ¿qué pasó con el Sherman Wings? Sí, en este tono, ¿no? Qué sé yo, o sea, no sé, no estaba ahí. Lo único que sé es que Merkel, Hollande y Rajoy a las seis horas estaban los tres ahí, los tres países accionistas de ervas. Entonces decís, qué raro, ¿no? Un piloto que se suicida. Sí, pero las perillas las tocó a propósito. Voy a decir, mirá, yo todas las perillas que giré, los switches que accioné y los botones que apreté no tenían detector de intención. Claro. Porque si fuera así no habría accidente. ¿Y qué querés decir con eso? Y que girás para la izquierda, está la concagua, el autopilot tendría que decirte, me parece, lo estás haciendo sin querer. Como que hay motivos ocultos sobre los accidentes que no podemos conocer. Es muy raro. Le dio un diurético para que salga y en tres minutos más lo va a estampar contra una montaña. ¿Cuál es la necesidad de darle un diurético? ¿Cómo saben que le dio un diurético? ¿Qué decís vos que pueden estar juntos a veces? Sí, en la investigación del accidente siempre. O sea, Herbas, el primer Herbas que entró así en Hapsheim, en el bosque, las 24 horas, error de piloto. Acá en la Austral, a nosotros nos llevó tres días. Yo estuve en el cráter. Entender en qué posición había pegado el avión, en qué ángulo. Acá a las 24 horas ya estaba el presidente Riojano, voy a mencionar, traemos la suerte, diciendo, yo como piloto no hubiera salido esa noche. Sí, vos no, está claro, una experiencia de vuelo que tenés y las horas que tenés, pero ya sabían que era la tormenta. ¿Entendés? Como siempre se sabe rápidamente qué es. Y mi experiencia como investigador del accidente es que no. Es que en un mes a lo sumo puedes hacer un informe fáctico. Es decir, el avión pegó así, hubo tantos muertos, los restos se desparramaron. Enrique, por tu experiencia en general, ¿es más error humano o fallas del avión, fallas técnicas? No, no, error humano es un concepto que hemos sacado de la investigación del accidente. ¿Por qué? Porque el error es una parte indivisible de la conducta humana. Vos te vas a equivocar ahora, dentro de un rato. Yo me voy a equivocar cuando salga. Alguno se va a equivocar en la hora de citación de algún invitado, poné. Este, pero bueno. ¿Querés hablarle a alguien? Acá no querés. Pero son errores. Por eso, tío, yo jamás menos cuando alguien se equivoca. Los problemas son, si vos das la vuelta al avión y inspeccionás y te comés una rajadura, eso es un error. Ahora, si vos estás haciendo una inspección hablando por celular, eso no es un error, eso es una actitud. Eso sí se sanciona. Entonces, a lo que voy es que el error, si los aviones se cayeran por errores humanos, listo, no volvemos más con humanos porque se equivocan todos los vuelos, todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Hacemos procedimientos que lo detecten en fase temprana y minimizan la consecuencia. O sea, el error no es una variable, es una constante. Ya sabemos, ya sabemos que en este programa, o sea, tenemos un plan para cuando se equivoquen. Ya sabemos que en este programa puede prenderse fuego algo. ¿Hay alguna salida de emergencia que vos veas? Claro. Porque yo vine preguntando todo el tiempo. Vine preguntando, ¿dónde está la salida de emergencia? Yo no la veo, me dicen, no, los que conocen el estudio. Ya tenés un defecto profesional, claro. Bueno, esas son las cosas que de la aviación podríamos bajar a este programa directamente. En el que... Carteritos verdes que dirán salida. Está lleno de eso. Vos hablás mucho también acerca de aerolíneas, y estuvimos discutiendo muchos meses todo el tema de Vicky Cipollita que es en la cabina, en momentos cruciales de... Vicky Cipollita que es. ¿Quién es? Me asustaste, dije le rey. Está bien, una pasajera. Ay, pobrecito, dijo ella. Le rey porque tengo... Si está tan mal con todo lo que está haciendo. No, pero tengo muchas lagunas, y dije, solé. Me gustó, me gustó, me gustó, porque es una pasajera. Es una pasajera. Claro, es una señorita que creyó que esa es la forma de promocionarse. De promocionarse, en su caso, en un punto, bueno, está bien, es una estrategia de marketing. No, no, necesitas dos chiflados como esos, obvio. Ahora, eso nos dejó a todos la pregunta sobre de qué manera estamos volando en la Argentina, cuando uno pregunta con la aerolínea, dicen, bueno, no, nosotros compramos simuladores de vuelos, compramos aeronaves nuevas, más allá de todo el déficit que sabemos que tiene la compañía, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos viajando los argentinos? Media maleta, porque, o sea, no te va a pasar nada si te subís a un avión, tenés más chance de que te ataque un tiburón, con lo cual ahora me van a decir que él tiene miedo a los aviones y a los tiburones. ¿Cómo estás viendo un psicólogo? Pero vos, fíjate, además, si no se tranquilizan con eso, la mitad de la gente que está involucrada en un accidente aéreo sobrevive, la mitad, el 50%. O sea, vos te ataca un tiburón y quiero ver la estadística de cuántos sobreviven. El tema es que cuando en el generalato y jolgorio la tropa obviamente se desmadra, en una cultura operativa como la vieja aerolínea profesional, estatal, estatal, yo siempre quise que fuera estatal, pero profesional, no conducida por amateurs, esto no hubiera pasado jamás. Vos no te imaginás esta escena en un avión de cuantas, no quita que el día de mañana pueda pasar, no te la imaginás, pero no te la imaginás porque hay una cultura operativa y hay un liderazgo súper profesional que te hace pensar que esto no puede pasar, porque acá necesitas... Porque un chiflado pasa los filtros, pero dos en la misma cabina. O sea, esta cabina al lado de la de Lapa era un desmadre, la de Lapa era una cabina seria. Y pensá que nosotros creímos que eso era el techo, el jolgorio en una cabina. Claro. O sea, fue shockeante. Recordemos que en la cabina de Lapa también se estaba hablando en el momento del accidente. Sí, se estaba hablando. Mujeres de acá, moríos. No, no, pero en la carrera despegué, dicen, bueno, ¿qué es lo que está sonando? No sé, no tengo idea, pero está todo bien. Pero ahí se estaba hablando de la operación. Claro. Acá está, acá es de cualquier cosa, prendeme la luz. O sea, de la división nocturna tarda en desarrollarse. Vos no podés estar reslumbrados en el momento del despegue. Un delirio total. La orden de despegue se abre sobre los gritos de ella, abajo se escucha. Austral 2708, posición despegue. Pensá que Tenerife, el peor accidente de la historia, ocurrió por un bloqueo de la orden de despegue, que no se escuchó en la cabina del KLM y el Panam, esos dos jumbos que chocaron en Tenerife en el año 77. Entonces, nada, fue muy peligroso ese despegue, de hecho, y muy alarmante. Es cierto también, han aparecido un montón de imágenes, que mucha gente en algún momento puede pasar por la cabina, pero no a tocar, ni a molestar, ni a hacer nada, más que por ahí, mirá, ahí tenemos una foto de Buley, eso ya es en tierra, supongo. Claro, están detenidos, me parece, ¿no? Bueno, en crucero no podría ser, pero sí, es en tierra. Pero si pasan, no es problema, además está permitido, el tema es el desmadre, o sea, la cabina es estéril, quiere decir que vos, desde que pones en marcha, hasta que cruzas 10.000 pies en ascenso, no se habla de otra cosa que no sea la operación del avión, y no se lee otra cosa que no sea la lista de chequeo, ir a cartografía aeronáutica. Después los 10.000 pies, soltás los cintos, pedís el café, charla. Obviamente si está tranquilo, limpio, no hay tráfico, si no, seguís concentrado en eso. Pero es relajada la fase de crucero, con buena meteorología, pasa nada. El tema es el despegue y el aterrizaje, ¿no? 10.000 pies hasta el piso, hasta apagar los motores, y 10.000 pies desde prendidos hasta 10.000 pies. Ahora, lo que está pasando con esto que decía recién Germán, nos enteramos más de los accidentes que suceden, hay por la enorme cantidad de tránsito aéreo que no existía en otras décadas, hay más chances de... No, yo creo que no. O hay zonas que climáticamente son muy complicadas. Porque hemos... Hay, sí, hay zonas más complicadas que otras. Pero no hay nada tan complicado como decir, esto es una pared infernal de cumulonismo, pegamos la vuelta y ahí se termina el problema. Pasás o no pasás, no es que vamos a ver si paso. Es una decisión que se toma de antemano, el radar no es para ir metiéndote y ojalá pasemos. Vos mirás el cuadro y decís, sí, no, bueno, sí, ok, abróchense porque nos va a patear. No pasa nada. Ahora, acá hubo una conjunción de tres cosas. Accidentes muy bizarros, muy bizarros. El Malaysian, nadie sabe nada. El otro Malaysian que lo bajaron por volar en zona hostil. Este último, el German Wings, son medio complicados. Son complicados. Entonces, obviamente tuvieron una sobrecobertura. Así como lo tuvo la pasajera esta y estos dos pibes. O sea, está claro que fue un delirio. También está claro que lo cubrieron como si fuera el alunizaje. Claro. Hay aeropuertos que son más seguros que otros. Hay aeropuertos que son raros. Por ejemplo, el de San Martín. Tenemos imagen, por favor, para ver cómo baja. La gente está ahí tomando sol en la playa y te pasa el avión a un par de metros sobre la cabeza. Mirá lo que es eso. Sí, 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 es un delirio. De hecho, eso no es tan peligroso como cuando llegan a la cabecera y dan potencia de despegue. Hay videos donde salen tipos volando así porque el chorro de esos motores es impresionante. Pero no entiendo por qué no bloquean. Yo igual la gente se pará y pasa acá. Yo me voy de ahí. Yo ahí abajo no me quedo ni loco. No, no, no. Sí, no conviene. Por la duda. Sí, no, más vale. Yo me iría bastante más lejos. Ni siquiera al costado. Bueno, esto es en una playa. Igual hay otros que son por ahí entre montañas. Quito, por ejemplo. Hay varios aeropuertos complicados. Pero como todo, toda complicación tiene su grado de protección y procedimiento especial. El Comodoro Rivadavia, el despegue cuando vas al oeste, hay un montón de requisitos. Vos tenés que despegar con la potencia máxima. A veces no despegas con potencia máxima para cuidar los motores, porque no lo necesitas. Ahí, independientemente de la condición, así haya viento calmo, potencia máxima, despegue al comandante siempre. Y ahí tenemos otro, Enrique. Hay una serie de prevenciones. Ah, eso es un viento cruzado, eso es Hong Kong, ¿no? Hong Kong, sí señor. Muy bien. Bueno, ¿ves? Ahora está de moda, por ejemplo, espectacular aterrizaje con viento cruzado. Mirá cómo se entra de chamfle, me muero. Pero no, es lo que... Así se entra con el viento cruzado. No pasa nada. O sea, es un aterrizaje absolutamente normal. Y ahora, cada tres días aparece, espectacular aterrizaje con viento cruzado. No, no. ¿Qué pasa? Venís así torcido a la pista, porque vos estás en una masa de aire que se mueve. Si vos volaras derecho apuntando a la pista, esa masa te corres. Entonces, ¿qué haces? Corregís. Cuando estás cerca del piso, enderezás. Bajás el ala del lado del viento y tocas. ¿Y este qué está haciendo? Este se va a la boca. Ah, este se hizo miércoles. Perfecto. Qué lindo para un chapuzón, hijo. No, no, hay un montón de casos. Bueno, evidentemente lo que dice también Enrique es que el piloto practica esto. Viento cruzado, un KLM que salió hace pocos días. Vete, zapatea cerca del piso, pero le bajás el ala, pero se la bajó el piloto a propósito porque es bajarle el ala del lado del viento. De hecho, tocas primero con una rueda. Entonces, claro, lo filmás así, pones un título, rimbombán. Es una maniobra normal. Esto es una maniobra normal. Y bien. O sea, y vos tenés los límites de viento cruzado. Vos sabés, y si la pista está mojada, vos sabés que ese límite baja y te las tomás. Pero quiero decir, a veces se está vendiendo como algo espectacular, algo que es totalmente normal. Y esta moda la vi ahora hace poco. En la versión online de los diarios era espectacular el aterrizaje de un viento cruzado. Uno en Ushuaia, otro en Ocedón. No, loco, es así. Es lo que corresponde, digamos, cuando hay viento. Claro, venís torcido, le bajás el ala, tocas primero con el tren del lado del viento para que no te levante el ala. Ya está. O sea, es un poco más complicado. La promoción de tantos accidentes y también el misterio que hay en torno a cuando desapareces. Eso sí fue. Eso es que te da claro. No, eso fue perturbador. Lo del Malaysian fue perturbador. ¿Perturbador? Eso sí. ¿Qué es eso? Y no, porque no encontraron un pedazo, nada. Eso es de otra época. Tendés como el Air France. O decís, el Air France fue un accidente de otra época. Sí, hasta que lo encontraron. Cuando lo encontraron entendimos qué pasó. Pero acá... Lo último que te quiero preguntar es si las empresas en el mundo son deficitarias o no. No, no, no. ¿Tiene problemas? No, igual te digo una cosa. A mí no me preocuparía que fuera deficitaria si hubiera una coherencia. O sea, si la aerolínea de bandera realmente es una especie de savia que hace funcionar el árbol de la economía en general. O sea, que importan esas economías regionales, las trae a Puerto Central Exportador en un país que no tiene autopistas, no tiene ferrocarriles. Tiene que estar, obvio. Tiene que estar. Y no solo eso. Desarrollar una red exportadora y sacar la carga a nosotros para aún subsidiándola a ser más competitivos en los mercados externos. La carga nuestra la saca Alanda, la saca American, a las redes de ellos. ¿Entendés? Entonces, en vez si nosotros pudiéramos sacar directamente de Tucumán hasta Siria algún producto perecedero, bueno, entonces ahí la aerolínea de bandera estaría funcionando. Ahora no. Pierden Oakland y Sydney porque es deficitaria. Pero no le importa el déficit porque es aerolínea de bandera. Y tiene tres fabricantes de distintos aviones que triplican los costos. Y una vez que triplicaron los costos los duplican una doble estructura empresaria como Australia Aerolíneas. Un poquito es coherente. Un poquito, te pido. Pero digamos que una aerolínea de bandera de verdad es un factor económico que aún cuando era estatal, profesional, de bandera y todo, no perdía plata. Ganaban 10 millones. Ganaban muy poco. Pero LAM gana plata, Emirates gana fortunas. Hay un montón de líneas. Y sobre todo ahora con el barril de petróleo a 40. Claro. Estaba bajando, pero caja en pala. Y las acciones de todas las compañías, si vos mirás la bolsa de Nueva York, subieron... El mayor costo de aerolíneas es la cantidad de empleados que tiene en general. El mayor costo de aerolíneas para mí es un misterio. Si vos tomás el alquiler de un avión que son 200.000 dólares por mes y un pago inicial de 800.000 dólares, vos, los sembrados son comprados. Así que te da una cifra de 160 millones de dólares de costo anual de alquiler de aviones. 200, si querés. ¿Dónde está el resto de los miles y miles y miles de millones de déficit? No están los aviones y no están los sueldos. Enrique, te quiero agradecer. Contame del show, así le contamos a la gente dónde estás. ¿Cuándo es el show? Ah, en el Maipo, los martes a las 8 y media. Martes 20.30, en el Maipo. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por haber venido, Enrique. Un placer, realmente. Bueno, le voy a dar la posibilidad a Rulo de que nos muestre, porque Rulo estuvo... Es la segunda vez en el año que está con él. Y en este caso tiene que ver con su cumpleaños. 90 años, Carlitos Balá, un crack. Le mandamos un beso enorme, divino. Y Rulo estuvo con él, contanos. Atención, un momento divino. Con la mujer, un momento televisivo hermoso. Me encantó haber ido. 90 años de Carlitos Balá. Estuvieron todos sus amigos. Vamos a verlo. Estamos a punto de volver a encontrarnos con Carlitos Balá. Íntimo amigo mío. Quizá recuerde cuando fui a tomar la leche a la casa. Es un crack. Y ahora le vamos a seguir preguntando cosas, porque seguramente vos tengas complicaciones para entretener a tus hijos. Y Carlitos es especialista. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? ¿Te extrañaba ya? Pero bien, bien. Viste que estamos en una era de la tecnología en este momento. Los chicos tienen mucha estimulación. ¿Qué recomendás ahora a los padres cuando los pibes se aburren con todo lo que tienen? Eso es lo malo, darle todo a lo que pida. ¿Cómo hacen para entretener a los chicos hoy en día, señora? Y le canto canciones de Carlitos Balá. El profesor distraído. Ido, 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 Ido. Siempre está muy apurado. Ado, 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 ado. O se olvida de la ropa. Opa, 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 opa. Con los lentes acostados. Yo me acuerdo cuando me regalaron, estaba con gripe, me regalaron un revólver a Cevita. Un día me encontré una máquina de cine en un techo de basura. La levanté, valía 9,90. Nadie me dice nada. La llevé a casa, la aceité con el aceite de máquina a conservar de mi abuela. Le puse un portalámbra, estaba vacía, desnuda. Sí. Y a comprar las películas 10 centavos al metro. ¿Pero andaba perfecta encima la máquina? Era un ramano. Es un fenómeno. No había que poner el rollo, nada. Caía en el suelo, había que sacarla y enrollarla otra vez. Entonces, vos decís que el consejo para los padres es no darle todo lo que los chicos piden. Exactamente, porque se acostumbra mal. No lo puedo creer. ¿Sos vos con el corte de Carlitos? 10 años para la comunión. ¿Qué es lo que más te gusta de Carlitos? Todo. La verdad que es un tipo bueno, honesto, nunca puteó, siempre hizo programas para la familia. ¿Fenómeno? Un fenómeno. Ahora, Carlitos, ¿cómo se hace para llegar a tu edad? Porque no es como las mujeres. Se puede decir que tenés 90 años, con buen humor, con ganas de hacer un show teatral. Dormir mucho, comer sano y dejar el faso. No hay que fumar. Yo lo dejé en el año 58, 20 de noviembre del 58. Lo conozco como aquel día de mi casamiento. Lo puedo corroborar con Marta, ¿no? Perdón, perdón, pará. Marta, Marta, dice que no fuma desde el 20 de noviembre del 58, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Me pregunté qué día se casaron, no tiene ni idea. No, seguro. El top 3 de los tips de Carlitos, ¿cuál sería? Gestito de idea, entra, seguro. Y hay muchas, ¿viste? Más rápido que un bombero, siempre llego yo primero. ¿Qué gusto tiene la sal? Salada. Ah, muy bien. ¿Cómo son los niños del jardín? Chiquititos. Marta. Al lado, tú ya aparezco al lado. Vení, Marta, toma asiento. ¿Cómo estás, Marta? Bien, bien. ¡Qué momento que acabo de ver! ¡Un aplauso! ¡Que vive el amor! ¿Han hecho el amor alguna vez escuchando a Carlitos Balá? Sí. ¿Cuál es el tema que más le gusta? ¿Cuál es? ¿Qué gusto tiene la sal? Con ese rompen todo, ¿no? El salto del tigre. Bueno, bueno, es bueno. No lo puedo creer. Muchos años que nos conocemos. El 55. ¿Desde el 55? Cuando debutamos, sí. Cuando debuté en radio, ahí la conocí. Mirá si lo quiero a Carlitos. ¿Lo tenés tatuado? Lo tengo tatuado a Carlitos. Haciendo los argentinos. Es lo mejor que hay. Después del Papa, a Carlitos. Perdón, ¿acabo de escuchar bien o el Papa la llamó? Lo llamó. Le llamó a casa el Papa. ¿Llamó por teléfono el Papa a tu casa? Exactamente. Cuando me dice hola, con buenas tardes. Soy el Papa Francisco. Te digo, me caí de rodillas. ¿Y vos? ¿No lo podías creer? No, no lo podías creer. Creí que era una cargada. Sos un fenómeno, Carlitos. Gracias. Gracias, ¿eh? Un placer. Número uno. Qué gusto tiene la sal. Ahora, hiciste bien en no decirle que no era el Papa, sino Nacho, nuestro invitador. Exacto. Lo llamó. Lo llamó el Papa. ¿Cómo no lo va a llamar el Papa? Se alegró y sigue alegrando a tantas generaciones. Y además, Carlitos, durante años, llama a la gente para el cumpleaños. Gente que no conoce, que le dice que cumplo tal día, tiene el número, lo llama. Hola, habla Carlitos Balá, te llamaba para felicitar. Lo mínimo que tenía que pasar era que lo llame el Papa. La verdad que es un divino. Bueno, perfecto, gracias, Rulito. Vamos a presentarla a ella. Está con nosotros. Diosa total. ¡Giorgina Barbarosa! ¡Puente el aplauso! ¡Giorgina Barbarosa! ¡Bienvenida, Georgina! ¡La fiesta está lista! ¡Diosa total! ¡Gracias, está cape! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien sientes ellos allí! ¿Cómo les va, chicos? ¡Qué linda que estás! ¡Hola! ¡Qué linda que estás! ¡Hola! ¡Qué fraqueta! ¡Qué voluptuosa! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Ponete cómoda, eh! ¡Tranca! ¡Ponete 20! ¡Ponete 20! No, es que tengo buenas piernas y las voy a mostrar, porque siempre las uso tapadas. ¡No! ¡No, no! ¡Error! Y porque estoy viajando, ¿viste que es más cómodo? No, bueno, pero siempre las buenas piernas siempre hay que poner toda la carne en el asador. Creo que pensé hacer una gira así, como... Disculpame, Georgina, ¿hace cuánto que estás tapada? ¡Georgina! ¿En qué aspecto? ¿Cuánto cumplís ya? ¡Sin amor! No, 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 qué sé yo. ¡Sin amor, no, sin amor! ¿Cómo son? Porque ya hemos hablado, ella matió los récords. Bueno, basta, porque no, después de eso salí con el camionero ese de la radio, salí. Ah, cuando viene a la radio. Se llevó un camionero. Él me hizo gancho con un camionero. ¡Qué lindo! ¿Vienes camionero? Es mi target. ¡Bien! Esto está bien. O los que recogen la basura de la noche. La basura. Qué feo decir eso, los que recogen la basura. No importa, los que recogen, pero me pasan y dicen... Lo importante es esto. ¡Qué haces, mamá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Sabés cómo te entro? ¿Sabés cómo te doy? Pensé que era una comparación por eso, los que recogen la basura. No, 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 no. ¿A dónde te gusta comparar? ¿Entendés? ¿A dónde te gusta que te lleven? Primera salida. Qué lindo tema para... ¡Hola, mamá! ¡Buen día! ¡A la cama! ¡Hola, go! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡El canal de la familia! ¡Buen día! Ayer me reto a mi vieja con lo de Rampolla. Claro, porque ayer estuvo Alessandra Rampolla y obviamente hablamos de cuestiones sexuales, pero de una manera didáctica y creo que hay que hablar de eso. Hay que hablar de eso. Muy bien. Hay que hacerlo también. Mi vieja se calentó mal. Dice que nadie habla así en televisión. Mi vieja se calentó, le gustó entonces. No, no. Me dijo que no, no le gusta. Ah, se excitó, pensé que se... Sí, le daba besos a la tele. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dio? Porque yo pregunté y hablé y... No, que no. No estuve bien, no estuve bien. Me zarpéme. Vos, Georgina, hablaste de sexo con tus hijos, supongo. Obvio. Pues te mando a los delincuentes que tenés. Sí, bueno, ya son dos señores que me ubican ahora. Ya son dos señores que me ubican a mí. Dicen que me resultaba, la bajaba un cambio. Más bárbaro. Dicen, vení, vamos a hablar de sexo. Dicen, vieja, vos te cuidás. 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 No, te fuiste a ganar. Ahora, uno cuando ve a tus hijos, que son dos señores, facheros, elegantes, dos caballeros, recuerdan la picardía que tenían de pibes. Yo me acuerdo cuando me contaste que me hiciste reír mucho una de las anécdotas del programa de Susana Jiménez. ¿Qué? Los dos delincuentes. ¿Qué hacían? Hacían, nada, entraron... Yo en el monólogo decía, me acuerdo que decían, cuando nacieron, viste, ay, mellicitos, fueron los primeros así, divinos. Qué dulces. Sí, está bien. Decían, ay, viniste con los mellizos, viniste con... Después decían, viniste con los mellizos, porque era un monólogo. ¿Por qué? Y ahora le dicen a ellos, viniste con Georgina. Fueron a los de Mirta y les dieron, para que no hinchasen más, Mirta tenía dos sillones divinos, en Azul, Francia, así como tu, 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 coso. Y entonces me dicen, ¿puedo dar un... Me dijeron, vení con los mellizos, fui. Y no paraban, tenían dos, tres años. Este, ¿le puedo dar unos bombones? Sí, dale. Sí. Y al rato viene ese... Y se empezaron a limitar así, son de vino, porque de vino, cloran de licor. Ah, de whisky, no. Si limpiaban así, en el sillón. No, no, no. Que tiene... que todavía vivían. No, no, no. Me fui, me fui, los agarré así, porque aparte se escurrían abajo. Primero te tomaste el vino que quedaba y después te fuiste. No, no fue pelor. Y en lo de Susana decían, hola, Susana Jveres, saltaban arriba de los señores. Y aparte como la veían en la tele, viste, estaban al lado de ella, le preguntan, hola, Susana Jveres. Es famoso. Siguen haciendo lo mismo ahora. Mirá lo que son ahora los pibes. Mirá lo que son. Ahora los pibes se miran, son históricos, ¿no? Ay, mirá, ahora son jóvenes en esa foto. Ahora están mayores. Hacen música. Más pelo, con más cosas. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienen ahora? 39. No. No, 27. Lo curioso es que los dos tienen 27. Claro, claro. Es muy casual. Es loco, ¿no? Sí, sí, sí. Que no quiero dejar para el final porque hay que recibirla bien ahí. Está muy bien. Él arma canciones para los invitados. Sí, yo sé, mi amor. Es una manera de agascar. Y el capo. Ay, me olvidé. ¿Qué? La virgencita que te traía de catamarca. Ah, porque ella cree que yo voy a misa y esas cosas. Me traes tampitas, me traes... Vos usabas. Vos usabas. Pero ya fue. Ya tuve una sobredosis de hostias y ya me recopilé. No, no, no. Pero yo me creí ese twitter que vos subiste. Ah, sí, se re emocionó. Estampita. Era un día que estábamos por empezar el programa. ¿No te salió muy bien el rezo y vuelve? No. ¿El rezo? El rezo y tenía una estampita. No funcionó. No, me salió la foto del papa. Lo que pasa es que yo se la regalé a él. Era una estampita del papa que no me acuerdo. Y ella se re emocionó. Me dijo, ay, volviste. No, es María Julia. No, volviste. Pero vos durante mucho tiempo tenías en el bolsillo la medallita de... Pero porque vos me la regalaste, por eso. De la Virgen de Catamarca, de la Virgen del Valle. Sí. Entonces yo ahora te voy a hacer un regalo a vos. Y ahora tengo y sacado, viste, un control remoto. Bueno, dice así. Vamos. Ella es Georgina, ella es Georgina. Te tiro un dato que es interesante. Ella es Georgina, ella es Georgina. Y tiene unos dientes re gigantes. En ampliar esta lista juro que no me tardo. Trabajaste con Cibrián, con Casaya y Gerardo. Con Torri, Benedetto y García Satur. Y para ir al baño te clavas un yogur. Juntando a Marley, la Fabián y Georgina. Con Fabián y Anola y con Jairo se estima. Fue tremendo el tema, recordalo a Merita. Y es que al rato Pérez lo dejaron sin guita. Ella es Georgina, ella es Georgina. Te tiro un dato que es interesante. Ella es Georgina, ella es Georgina. Y tiene unos dientes re gigantes. Esto no es un secreto, tampoco una pavada. Contaste que hace ocha bonas en la chanchada. No viene nada al caso, pero igual yo te exijo. Sería tan amable de entregarme a tu cinto. Yo sé que ya nos cansa y así es que no vale. No voy a tocar más el tema de las feudales. Igual yo les pregunto a los que están en su casa. Se oyeron a la risa de Valeria Massa. Hace así Valeria Massa. ¿La podés hacer? Ella es Georgina, ella es Georgina. Te tiro un dato que es interesante. Ella es Georgina, ella es Georgina. Y tiene unos dientes re gigantes. Se acabó. Gracias. Gracias, gracias. Pero porque íbamos primero a feudales y ahora a Valeria Massa. Estaban como dos meses con feudales, ya le pedí disculpas. Ahora vamos con Valeria Massa que se ríe. Nunca la escuché. Díjense que se ríe así. Se va a reír así. Como una foca que nació. Feudales ya estaba redactando la carta documento. Entonces vamos por otra. Vamos por otra, sí. Un beso a las dos hermosas. Lo que bueno es que como que le rima con eso. Sí, sí. Es que hace muchas cosas. Ya te hice canciones, todo. Ya no sabía qué poner. Y bueno. Apuntaste a los dientes. Hoy es un día especial. 70 años cumpliría Roberto Sánchez Sandro. Hablamos con Olga hace un ratito. ¿Qué recuerdo tenés vos? Ay, los mejores. Los mejores porque era un... Miren, yo estaba acá. Estaba acá en el mall. Y el programa estaba medio... ¿Vieron que el rating es un maldito rating? ¿Qué era Movete, Benite? ¿Qué era? No sé. ¿Alguno de esos? Giorgina, no sé. Y entonces digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estaba con Rosita Sueiro. Y le digo, le voy a hacer una entrevista a Sandro. Ah, tranqui. Tranca. 120. Buen recurso. O sea, el no ya lo tienes. Claro, claro. Yo estoy bien sentada así. Ah, porque estoy como Nefertiti viéndote. No, no, pero si querés... No, porque como que no te doy bola, pobre. No, lo que sí es comodísimo. ¿Comodísimo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Y entonces fue y le toqué el timbre a las 10 de la noche. Me guampa. Le digo, hola, soy Georgina y creo que están a punto de levantarme programa. ¿Podríamos hacer una nota? No. Mentira. Te lo juro, por Dios. Y me abrió la puerta. Me abrió... Estaba con la otra señora en ese momento. Me abrieron la puerta, pasé a su casa, estuve charlando 5.000 horas con Sandro, le hice una entrevista increíble. Y al día siguiente me llamaron por teléfono. Tuvimos todo el teléfono. ¿Te acordás? Estábamos con Alejandra para variar. Estaba Alejandra, que estaba Rosita Sueiro. Y, bueno, eso fue, por ejemplo, una de las cosas de la generosidad. De la generosidad. No. Sí. Era un sol. Era un sol de persona. Y siempre estuvo. Y de llamarme por teléfono. No, no diciéndome chanchada esas cosas que me hubiese encantado. Vos los llamabas, Chet. Te olvidaste de llamarme. No te olvidás de decirme algo. No querés decirme algo un poco más hot. Tengo un programa después de las 12 de la noche. Sí. No, no, no. Pero un divino total. Y, bueno, ahí va a haber todos los recitales. ¿Viste? Creo que Teté Custaró y yo tenemos así asistencia perfecta en todos los recitales de Sandro. Y era un ser generoso. Era súper amigo de sus amigos. Y los cuidaba. Y súper... Tan caballero. Tan educado. Y en mi habitación tengo una foto de uno de los shows que fui. Y yo me senté así y... Ah, espera. Me estoy hablando de otra cosa más. Me senté y me dijo, bueno, voy a sacar a bailar esta caja. Y me sacó a bailar. ¿En cámara todo? No, en el teatro. Ah. En teatro. Me sacó a bailar en vivo todo. Y este... Y me dio un beso. Y todos me decían, ¡partiré la boca! ¿Viste? A las nenas. Pensaba que no lo podía creer. Que no podía creer. Y además, no. Cuando empecé a hacer el programa con Rosita Suero hace 5.000 años, me dijo, Sandro sacó un disco nuevo y lo va a presentar en un shopping acá de Palermo. Bueno, vas a ir con las cámaras. Bueno, ok. Le vas a hacer una nota. Yo pensé que como iba, viste, los cámaras me iban a respetar, los noteros. No, no, claro. Claro, claro. ¡Codazo! Yo digo, chicos, me van a dejar pasar. Sí, sí. Todos me dijeron, vos a veces. Ahí aprendiste la pátrica deportiva. Me pasaron por encima, me hicieron pelota, me dejaron así. Y yo dije, no. Ah, no. Entonces empecé a los codazos. ¡Sandro! ¡Mira! Terminé sentada a upa de Sandro en ese shopping haciéndole la entrega. Tomá. Tomá. Las ventajas de ser mujer y de ser Giorgilla. De ser Giorgilla. Olvidaron. Es que aparecía con los dientes y te muerdo. Yo me acuerdo de ese momento. Un divino, un divino. Un iluminante. Sí, tengo dos costillas menos del yo. Él estaba. Pero yo empecé así, tipo, uca, chaca, uca. Y dije, no. Es que me hicieron pelota, te juro. Son terribles. Sí, sí, sí. Son verbais vos también. No, te tenés que poner en la misma onda. Sí, claro. Pero tenés que ir con rodillera. Ahora, Chuchina, hablabas del programa. ¿Extrañás la conducción? Sí, muchísimo. Muchísimo. Me encanta. Uno se siente muy útil, ¿no? Sí. Ustedes no se sienten... No es el caso. No sería nuestro caso. No, él es tú. Vos estuviste, yo te estuviste haciendo cosas en las inundaciones. Sí, sí, sí. Estuvieron todos, sí. Porque estoy haciendo gira por todo el país. Vengo del Uruguay, que estuve el fin de semana pasado. Chicos, me fue a ver la primera dama. ¿Dónde? En el Uruguay, de Montevideo. Estuve en el Teatro del Ramón. Me quedé pensando. No, dije Uruguay. Uruguay, claro. Uruguay, la señora de Vázquez, María Auxiliadora de la señora de Tabaré Vázquez. Qué bueno. Y estaba una señora vestidita de negro, un amor, ahí sentadita, sin custodia, nada más tranquila, perfil re bajo. Sí, sí, porque Uruguay es otra cosa, pasa por otro lado. No, estaba con la sobrina. Le había encontrado en el Teatro del Sodre, que está maravilloso. Vieron que lo dirige, Julio Boca. Sí. Que está increíble. Y fui a ver un ballet brutal. Y estaba ahí, me dijeron, está la primera dama. Y dije, oh, mentira. Porque era una señora como mi abuela. Ah, la gala del ballet, fuiste a ver. ¿Eh? La gala del ballet. Sí. Sí, sí, increíble. Bueno, entonces estaba ahí y le digo, hola señora, ¿cómo le va? Soy Georgina. Sí, sí, me conocía. Viste que a uno le parece que... Claro, por el país. Claro, claro. Chimba te lo cruzaste. Bueno. Sí, vos sos la de la tele. Claro, vos sos la de la tele. Fue la que estaba con Sandro en el escenario. Que estaba con la de Xisle, que le perdiste la boca. Y entonces la invité al teatro. Le dije, bueno, no va a venir. Y fue. Qué grande. Con la sobrina. La humildad. Sí. Y después le dije, ¿me podés sacar una foto cuando terminó la opción? Claro. Cholula. Re Cholula. Está bien, es la primera. Tenés que explicar, porque no es muy conocida acá, pero esta es la primera dama de Uruguay, tenés que decir en la foto. ¿Esta? Totalmente. Un cartelista. Abajo. Esta señora es María Auxiliadora de Vázquez, la primera dama del Uruguay. Es re largo. No entraba en la foto. Por segunda vez primera dama. Mary Helper. Che, tenemos... Tengo imágenes de hombres. Sí. Desnudos. Ay, qué sueño. ¿Por qué? Ay, estoy muy pegado a vos. Ay, te encantó. Tengo imágenes de hombres. ¿Pero son fotos de él? No, no, no. Igual no cuentes, eh. No, no cuentes. Por favor, vamos a poner... Quiero definiciones de mujer. Aníbal Fernández. ¿Le gustó o no le gustó? No, a mí lo que pasa es que a mí los bigotes me pueden. Mirá. ¿Ah, sí? Me encantan los bigotes. ¿Pero esos bigotes? No, esos son muy largos. Me parece que como que se te enchastra la comida. Sí, los fusiles se agarran ahí. Sí, sí. Yo se los cortaría un poco. Total. Hay que rebajarlo un poco. ¿Pero te parece sexy? Pero a mí los bigotes me encantan. A mí los bigotes y ya... ¿Te gustan? Bueno, después se sonríe y tiene todos los dientes, porque por ahí, ¿viste? Por ahí el bigote oculta la falta de comedor. Claro, ¿viste? Entonces por ahí tenés que tener cuidado. A ver, vos le das un molar y ya está. Epa. Peter Ranzani... Pide es un sol, es un bombón, pero lo que pasa es que es como un hijito. Claro, claro. No puedo, no, no, yo no puedo. Otro, otro. Pero si te dice mamita... Más jóvenes no podés. No, no, porque yo creo que eso nos pasa a las mamás que tenemos varones, ¿no? Algunas, qué sé yo. Cholo Simeone. Está bueno, Cholo. Está bueno, está bueno. Y el otro le dice una gran... Bueno, Cholo está bien. Cholo está bien. Cholo está bien. Cholo está bien. Le doy, le doy. Le doy. Y lo seguían 20, 30 personas, así vienen el videíto de eso. Parecía a Forrest Gump corriendo en la playa. Ah, sí. Bueno, no. Vamos a decir Rocky mejor. Sí, sí. Rocky. Bueno, otro más, dale. Sí, a ver. Lito Cruz. ¡Ay! ¡Ay, maestro! ¡Te amo! Y a Lito también le doy. Solo porque tiene bigote. Lito, no, no, no. Porque fue mi maestro durante tres años. Estudié con Lito Cruz y él llegaba siempre con las medias caídas. Se le caen las medias a Lito. ¿Cómo? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Dos patarras. No puedo ahora hacerlo como hace porque... Hola, ¿qué tal? Y yo me sentaba, ¿sabés cómo? Permiso, señor, me voy a levantar. Sí, dale. ¿Te vas, no? Se sentaba Lito Cruz. Y yo me sentaba así. Yo me sentaba así. ¿Qué haces? Esperá. Vos solito dando la clase. Ojalá. Con mucha imaginación. Y yo me sentaba acá. Yo estuve toda la vida enamorada de Lito Cruz. Tuve lo que tuvo que hacer para explicar esto. ¿Vos podés creer? Pero, perdón. Él no se daba cuenta. Bueno, chicos, eso es mucho. No estaría haciendo la música sexy, ¿no? Te ponías muy cerca, básicamente. ¿Qué te pasó a Lito? Me encantaba. No, estaba casado y yo soy una señora muy respetuosa. Y después yo quedé viuda y... Lito, te llamo ahora. ¿Estuviste con algún casado una vez? ¿Algún casado pasó por tu vida o no? Sí. ¿Sí? Una vez y dije, nunca más, nunca. Never again. Porque vos te enganchaste y decís, bueno, no, me enganchaste. No, no, para sufrir. No. Mucho sufrimiento. Para yo sufrir. No, eso te hace sufrir después. Te sacan... ¿Tenemos algún otro hombre para mostrarle la última? A ver quién es. Hola, lindo. Luciano Castro. Está re bueno, pero no... Es muy chino. Es muy chino. Está re bueno también. Tiene como 40 años. Me daría, pero no, pero estoy muy joven. Dale, Georgina, dale. No, te voy a poner uno ahora que... A ver, quiero ver cuál es tu opinión. A ver, atención. A este hombre. ¿La tenés ahí? ¡Ah! Tiene bigote. No es Marilyn Manson, eh. No, no, no. Aviso. Tiene bigote. Javier Basterrica. A ver, ¿me pueden explicar una cosa? Yo estuve una semana en Uruguay. No te lo podemos explicar, ¿no? Sí. Yo llego y me encuentro con este monstruo en la tele. Yo digo, ¿qué le pasa a las mujeres que se enamoran de este señor? Sí, bueno. Que no sé si se pone grasa en el pelo o qué. No, impresionante. ¿Es sucio? Es sucia. Bueno, pero por ahí descubren cosas interiormente, ¿entendés? Tiene bigote. No, no. ¿No te gustan los bigotes? Hablando ratifica la cara incluso. No, no, no. No, no. Porque, por ejemplo, es así. Y empiezas a hablar y vos decís, es genial, es inteligente. Porque la inteligencia y el humor me pueden totalmente. Entonces decís, bueno, a lo mejor habla y te morís. Pero ayer lo vi porque me dijiste, poné, 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 poné. Le dijiste, poné Canal 13. ¡Poné, chigolú! Y le dije, ¿quién es este tarado? Porque no entendía. A ver si tenía algo más, ¿no? Es un misterio, ¿no? ¿Ves el personaje de Camasol? ¿De qué se enamora? Te habla y te seduce, ¿eh? No, ¿qué te seduce? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. A ver. Ah, te mata el tipo. Yo no soy un tipo que busco a una mujer por la sexe que tienes, de que ya tenés 50, 45. No, para nada, no. A mí me gusta y yo apuesto, nada más. ¿Cuál es el delito de eso? ¿Qué ponés cuando tenés que ponés profesional? Bartender. Bartender. Exactamente. Ah, ¿sos bartender? Yo sé. O sea, profesional, en un colegio estudiado, obviamente. Uh-huh. Después me he perfeccionado después, así que, pero sí. Con Adriana hemos sido de fameras fuera siempre. Siempre. Lo pude decir ella, te lo pude decir todo Puerto Madero, te lo pude decir varios lugares de bailables. ¿Cómo te llamabas vos cuando salías con Adriana? Eh, Máximo Nassar Anchorena, que nada. Máximo Nassar Anchorena. Máximo Nassar Anchorena, no sé. ¿Por qué te llamabas? A ver, una pavada. A ver, una pavada. A ver, una pavada. Pero explícame por qué la pavada. ¿Eh? ¿Por qué la pavada? A ver. ¿Qué querías representar? No, no, representar algo o algo importante. ¿Una vida que no tenías? No, más o menos, sí, puede ser, sí. No, no. No, no. No, sí, más o menos, quizás, ya lo es. Bartender. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto pasa a ser como una estrella de la televisión? Eso es terrible, pero bueno. Basta, chicos. También hay un mea culpa de los medios que tomamos cosas que por ahí nos parecen trágicos. O sea, que hablá bien, pedazo de Inferiz. Todo el mundo... Perdón, Georgina. ¿Puede pasar que una mujer esté sola? No sé si este tipo, no sé si este tipo. Y morirme muerta sola, ¿no? Pero si vos estás sola, ¿no? Y viene este tipo y te dice, hola, ¿qué tal, Georgina? Yo soy bartender profesional. ¡Lo manguería! Soy Nazana Cholena. Y el problema de esto es que... Igual otra cosa, desmitifiquemos eso de estar sola. ¿Vos estar sola es estar genial? Es brutal. Hay gente que le cuesta estar sola. Pero también te podés enamorar de un tipo que tenga malos dientes, digo. La verdad es que el problema es que es un chorro. Bueno, si tenés malos dientes, bueno, no pasa nada si tenés malos dientes. Nosotros podemos, claro. No nos jodan a lo feo, viejo. No, pero tenemos gente que sufre estar sola. Hay gente que la pasa genial sola. Yo la paso genial sola. Claro, claro. Estoy haciendo un tipo de rollo. Estoy haciendo un espectáculo sola. La decisión. La decisión. Y lo paso brutal y me divierto muchísimo. Y estoy con un grupo de chicos increíbles de la Gira Producciones, de Conexe, Maxi y Tincho, que lo paso brutal. Nos reímos. Voy como una especie de Georgie Móvil porque estaba bloteado en la camioneta. Y nos divertimos y lo pasamos increíblemente bien. Y llenan y se divierte y todo. Te juro que sí. Te juro que sí. No tengo rollo. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Y antes de la pausa les tengo que contar. Llegó el nuevo flan casero light. ¡Qué suerte! Con dulce de leche light de Sancor. El único horneado, una doble tentación. Ya se lo quiere comer Chaturk. Increíble. Y encima lo puede hacer porque es light. Probá el nuevo flan casero light de Sancor. El único horneado. ¡Mirá! Nuevo flan casero light con dulce de leche light. El único horneado. Tentate a solo 6,75 por bote. Qué rico, ahora nos vamos a pelear justamente por los flancitos. Vos que sos mamá o abuela y también te contagias de piojos. ¿Querés eliminarlo sin dañar tu cabello? Zona Libre te presenta Zona Libre Madres y Abuelas. El cabello y el cuero cabelludo de la mujer son biofuncionalmente diferentes a la de los niños. Por eso la revolucionaria fórmula de Zona Libre Madres y Abuelas resuelve el problema cuidando tu cabello. Siendo tan seguro que puede ser utilizado hasta por mujeres embarazadas. Zona Libre Madres y Abuelas elimina piojos y liendres. Dejando tu cabello luminoso, sedoso y con brillo. Y desde ahora también encontralo en todas las farmacias de Uruguay. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalos seguros, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Con el rojo los elimina así como actúa física y no químicamente es 100% seguro. Con el azul evita el contagio con una sola aplicación diaria. Acordate, con el rojo se van y con el azul, chicos, ni se acercan. Perfecto, Anita, gracias. Bueno, tenemos que hacer una pequeñicia pausa y volvemos enseguida con esta diosa Johncina Barbarosa. Mirá, con Rima, ya venimos. No te muevas, ya volvemos con más La Mesa está lista. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir. Quiero llenarme de ti. Y aquí estamos, señores, en este día especial porque hubiese cumplido 70 años, Sandro, y recién en el corte me recordaba, y quiero decirlo al aire públicamente, mi amigo Jay Mamón que hace más de un año que dejó de fumar. Sí, es verdad. Muy importante. Bravo, Jay. Igual, siempre odia a los ex fumadores que dan el mensaje que no hay que fumar, pero de verdad, el que pueda dejarlo, que lo haga. Porque uno es fumador, yo soy fumador, dejé de fumar, pero soy fumador. Claro, toda la vida tenés que cuidarte, es como una adicción. Pero me gusta el mensaje. Bien. Bueno, ¿controlás habitualmente tu colesterol? Sí. Una cápsula diaria, gracias, de Regulip 1000 te ayuda a controlar el colesterol en forma natural porque contiene omega 3 de aceite de pescado. ¡Pescado! Por eso, tomá lo bueno del pescado. Tomá Regulip 1000 de Laboratorios Raffo. ¡Mirá! Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Regulip 1000 que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Tomá lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Raffo. A la hora de descansar cada uno duerme como quiere. A algunos les gusta dormir solos, a otros en pareja con sus mascotas. Pero todos coinciden en algo. Eligen el mejor colchón. Con Piero, yo duermo como quiero. Y vos, ¿cómo dormís? ¡Mirá! Piero, Piero es el mejor colchón. ¡Yes! Garbarino piensa en vos y te trae las mejores ofertas para este mes de niños. Porque los chicos saben lo que quieren y ahora vos sabés dónde conseguirlo con la mejor financiación. ¡Mirá! ¿Puedo llevar la cámara de fotos a natación, pa? No, ¿y si la mojas? Si tuviésemos una que se aguante todo, podría. Tus hijos saben lo que quieren. Cámara deportiva HP graba Full HD. En 12 cuotas sin interés de 683 pesos con 25. Garbarino, pensamos en vos. Bueno, increíblemente, mientras estábamos hablando de Garbarino, la señora María Julia Oliván tiró toda el agua de su copa sobre su computadora. Bueno, la gente de Garbarino ya sabe lo que tiene que hacer. Yo les dije, ¿no?, que el mate me lo tiró encima, también le erro la boca. Bueno, menos mal que te lo tirás encima y no que la bombilla te la metes en el lugar. ¡Hola! ¡Saludos! ¡Guido! ¡A Georgina, barbarosa! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola, Guidito! ¡Hola, Georgina! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y vos? ¡Bien! ¿Estás lista para jugar? ¡Sí, querido! ¿Así de una? ¡Sí! ¡Vamos a jugar con Georgina! ¡Guido pregunta! ¡Georgina piensa y contesta la pregunta para vos! Sí. ¿Cuál es la pronunciación correcta de la capital de Estados Unidos? ¿Nueva York o New York? La capital de Estados Unidos es New York. ¡Muy bien! ¡Estaba atenta! ¿Quién te crees qué, Georgina? ¡Me descubrió! ¡Póneme la repe! ¡La repe! ¡Washington! 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 ¡Perfecto! ¡Contesta bien la pregunta! ¡Y vamos! ¿A dónde vamos? ¡Con otra pregunta para Georgina! ¿Qué dice así? ¿De joven, pulpita y jugosa? ¡Epa! ¿De vieja, arrugada y seca? ¡Oh! ¿Qué es? ¡Su hermana! ¡Está recto! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡No! ¡Mi prima! ¡No, no, no! ¡¿Quién era? ¡La respuesta era la uva! ¡Ah! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Yo pensé que era todo así! ¡Pero amor! ¡Contesta de esa manera, Georgina! ¡Y vamos! ¿Tenemos tiempo para otra? ¡Para otra? ¿Para otra? ¡Baza! ¡Sí, dale! Si un pato pone un huevo en el patio del vecino, ¿de quién es el huevo? ¿Del dueño del pato o del vecino? ¿Del pato? De nadie, porque los patos no ponen huevo. ¡Pata! ¡Ay, la pata! No hacía pata este chiste. Patio, ¿por qué no sabía huevos? Bueno, Guido, vos lo sabés muy bien. A Chatruz, cuando jugaba al foto, le decían pato, justamente. No, no. Porque no ponía huevos. No, 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 no. No tenía mucha virtud, lo único que ponía eran huevos. ¡Es muy guay! ¡Es muy guay! ¿Una última? Dale, Guido, dale. ¿Se nos llamó? Dale. ¿Piensa Georgina? ¿Estás nerviosa? No. No, está re tranquila. ¿Cuál es el animal que no duerme? No hay opciones. ¿Cuál es el animal que no duerme? ¿Un búho? ¿Nulo? No. Básicamente, no. ¿El animal que no duerme? ¡Arriesga! ¿Cuál es? ¿El búho? No sé. El cien pies, porque entre que se quita los zapatos, ya amaneció. ¿Qué tal? ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! Me corté ahí. Bueno, vamos a contarle a la gente dónde está la obra de Georgina. Cuéntelo. Chicos, es re importante lo que me toqué. Sí. Me voy a estar. Mañana. ¿Mañana es el jueves? Sí. Vamos a pasar tiempo. Mañana en Branson. Mirá, ahí estoy en la tela de araña, increíble. Bueno, en Branson, en Gualeguay, en Concepción del Uruguay y en Villa Guay. Mirá, esto fue en el Uruguay. Vayan a verla, Georgina. Chicos, a todo Entre Ríos y después nos vamos todo un mes al sur. Y lo estoy pasando brutal y les quiero agradecer a la Gira Producciones y a toda la gente del país. Chicos, lo estoy pasando tan bien. Te aman. Te sentís querida. Estoy tan feliz. Me siento Madonna. ¿Viste? Como dice un amigo mío, el chorrito con Quintero, Madonna no, Mandona. No, pero te juro que lo paso muy bien. Sos querida, muy querida. Estoy feliz haciendo una obra divertidísima donde la gente se ríe mucho, es apta para todo público. Yo me voy, Rulo. No eran para vos. Solamente... Ya eran para vos, me dice Rulo. Decíselo como un hombre, Rulo. Son flores para vos. Son flores para vos, Georgina. Masajeada bien. Tocala, Georgina. Ay, guacho. Escuchame, la ropa es divina, se la tengo que devolver a Marisa Marana, no me la hagas pelota. No, 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 no. Y los zapatos de Luz Príncipe, pero eso me los queda. Gracias, Georgina. Gracias, los quiero. Fuerte aplauso. Los veo, los veo. Cuando me despierto, los veo. Linda. Mañana seguimos. Chau, quédense en el Noti del 13.